¿Qué es la política fiscal de reducción de impuestos? ¿Qué es la política fiscal de impuestos? Es decir, el señor Garzón decía hace un momento que el sistema era más progresivo en 2010 que ahora. El sistema fiscal español en 2010 permitió recaudar 159.000 millones de euros, el año pasado 197.000 millones, y nos dejó un déficit del 9% que llevó a innumerables hachazos y recortes en 2011 y 2012. Francamente, yo prefiero una política fiscal sensata que gastar lo que no se tiene. Y eso es lo que hemos conseguido en estos presupuestos y en los anteriores. Porque, señorías, el año pasado, por primera vez en una década, se cumplieron los objetivos de decidir. Y en este 2018 se puede proceder a rebajar los impuestos, incluyendo el único impuesto que yo le he visto defender su rebaja al señor Garzón, que es el IVA del Cine, que también va en estos presupuestos. Y que, sin embargo, su grupo parlamentario de lo único que se preocupa cuando se vienen aquí a hablar de impuestos es del IVA de los toros, que seguramente es el tema más relevante de todos. Es lo que hizo su grupo cuando vino aquí. Bueno, pues, estos presupuestos, en nuestra opinión, suponen estabilidad política y crecimiento. Y, además de la reducción del IRPF, que, por cierto, si se reduce el impuesto de los que menos pagan y los que más pagan siguen pagando lo mismo, el impuesto es más progresivo, no menos. Y, como es el principal impuesto de nuestro sistema, el sistema fiscal es más progresivo. Lo que pasa es que hay distintas formas de llegar a la progresividad. En segundo término, lo contrario, señorías, tanto del Partido Socialista como del Grupo de Unidos Podemos, supone pura y simplemente pretender cargar el peso fiscal, incluso en época de recuperación, a los que menos ganan. Además, bueno, de esta cuestión también tenemos importantes o relevantes reducciones fiscales como el incremento de las deducciones por familia numerosa, por cónyuge discapacitado a cargo. Y algunos acuerdos que hemos alcanzado durante la tramitación con el Partido Popular, como el incremento de la deducción por Business Angels o la mayor exención en los premios de lotería o la exención de los pagos fraccionados a las sociedades de capital riesgo, de acuerdo con nuestro modelo de favorecer el capital de crecimiento y la inversión en España. En cualquier caso, gracias a esto, estos presupuestos permiten actualizar las pensiones al 1,6%, incrementar los salarios de los empleados públicos, podemos empezar la equiparación salarial de la Guardia Civil y, en general, proceder a una política fiscal más sensata. Y la realidad, señorías, es que si estos presupuestos salen adelante, todo eso ocurrirá y, si no, tendremos una situación tremendamente restrictiva, con un incremento de pensiones del 0,25% lineal para todos y no como ahora, que la mayor parte de las pensiones se incrementarán al 1,6%, pero las pensiones mínimas al 3%, no habrá rebaja de impuestos y tampoco habrá incremento de sueldo para los empleados públicos. Ni habrá 4.000 millones de euros para las comunidades autónomas que hacen que es un dinero que se puede gastar en sanidad y educación. Por todas estas razones, nosotros creemos que estos presupuestos hay que apoyarlos. Por otra parte, sí que nos parece relevante en relación a la agencia tributaria es que, gracias al acuerdo y a nuestra exigencia en el acuerdo de investidura, por primera vez se incrementa por fin la plantilla de la agencia tributaria. Este es un tema que los empleados de la agencia tributaria llevan reclamando años con razón. Es decir, que al final estábamos hasta ahora desde los gobiernos del Partido Socialista cada vez con menos gente dedicada a luchar contra el fraude y esto se había consolidado mientras el PP tuvo mayoría absoluta y hemos conseguido cambiar esta situación para que haya más medios en la lucha contra el fraude. Creemos, y esto también se le escapa al Partido Socialista y al Partido Popular, y parece ser que no es una prioridad de esta Cámara, pero que también tendremos que avanzar en el equilibrio para que los contribuyentes tuviesen también derechos. Es decir, creemos, y esto lo llevábamos en el programa electoral, y es un compromiso de ciudadanos avanzar en que los contribuyentes tengan cada vez más derechos sin que haya una ley de derechos y garantías del contribuyente. De todas formas, esto evidentemente no se puede hacer en unos presupuestos, pero lo que sí que le reclamaría al señor Montoro es que arregle el problema que ustedes mismos crearon en julio en el Tribunal Económico Administrativo Central. Evidentemente, nos parece que no es razonable ni presentable que, ocho meses después, la totalidad de los vocales del Tribunal Económico Administrativo Central sigan en funciones. Y, por otra parte, otra de las razones, además de estabilidad económica, nosotros apoyamos estos presupuestos por estabilidad política, porque en una situación como esta, con el retraso que ha habido en los presupuestos y la situación política en Cataluña… Silencio, señorías. Nosotros creemos que España necesita y debe tener unas cuentas. Y, en este sentido, yo lo que sí que le pediría al señor Montoro es que garantice que, si ustedes consideran que tienen que levantar, que nosotros creemos que no, el artículo 155 como mínimo, garantice, porque creemos que la situación y la legalidad en Cataluña a día de hoy no está garantizada, como mínimo garantice que el dinero no se dedica a finalidades ilegales, no se dedica a promover el procés y a limitar los derechos de los catalanes que quieren seguir siendo españoles. A nosotros nos parece que no se puede abandonar a los catalanes que quieren seguir siendo españoles, que no se puede abandonar a una parte de España y creemos que, por eso, hay que mantener el 155, desde luego la intervención de las cuentas, para garantizar que ni un solo euro se dedica a finalidades ilegales. Y, en este sentido, seguimos pendientes desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que nos explique en algún momento sus afirmaciones a la prensa, por las cuales le requirió explicaciones el Tribunal Supremo. Yo tengo decenas de preguntas al respecto sobre si… porque a nosotros nos parece que, claramente, hubo malversación de caudales públicos, hubo falsedad de facturas en lo que es la preparación del golpe a la democracia en Cataluña. En cualquier caso, nosotros creemos que, en esta situación, tanto por razones políticas como por razones económicas, España necesita estabilidad y unas cuentas y, por tanto, después de haberlas negociado y siendo copartícipes, obviamente, de ellas, nosotros apoyaremos estos presupuestos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Torre.